¡Qué emoción! No, 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 no Que por fin venimos a hablar de libros Es que tenía demasiadas ganas O sea, vengo a contaros todos los libros que me he leído desde la última vez Que os hablé de libros, que fue en junio Así que he acumulado bastantes lecturas No os voy a hacer ningún spoiler de ningún libro Os voy a decir un poco a nivel general que me ha parecido Si me ha gustado, no hay por qué También os voy a hablar de tres libros Que van a ser como mis próximas lecturas Solo de tres, porque en el anterior vídeo ya os hablé de otros Entonces si queréis ir más, pues os tenéis en el anterior, no En el vlog de febrero Una, dos, tres Es que hay un montón Me hubiera gustado grabar este vídeo antes Pero es que quería como esperar acumular algunos más Aunque la verdad que creo que podría haberlo hecho un poco antes Miniatura, let's go Esto es difícil Empezamos ya, porque si no se va a estar eterno Os voy a contar en orden cronológico los libros que me he leído desde junio hasta ahora Así que let's go Vale, los libros que me leí en verano En verano me leí Uno, dos, tres, uno, seis, siete libros De los dos primeros ya os hablé El primero no lo tengo porque se lo he dejado a una amiga Es el de todo lo que sé sobre el amor De Elizabeth Benavint Si no, creo que sí, me llamaba así Y tanto esa reseña como esta De Diez negritos de Agatha Christie La tenéis en el anterior vídeo de libros Pero bueno, a nivel general os puedo decir que El libro de Elizabeth Benavint me gustó mucho Aunque es verdad que Son libros que antes me gustaban un montón Porque quería como retomar la lectura Había perdido ese hábito Y son libros que se leen rápido Se leen súper fácil Te enganchan un montón Y tienen historias simples No tienes como ninguna traba Con el vocabulario Porque es todo el vocabulario del día a día Entonces son libros que recomiendo mucho A personas que quieran recuperar ese hábito O simplemente desarrollar ese hábito de lectura Para la gente que quiere empezar a leer Vamos, y también si te gustan las historias románticas Evidentemente para adelante Por mucho que seas lector de años y años y años Son libros que se disfrutan un montón Pero a mí como que Ese tipo de novelas No me gustan tanto Una de vez en cuando sí ¿Sabes? Una de estas que dices Venga, quiero leer Como si viera una peli Y el 10 negritos Me gustó un montón De Agatha Christie también Os lo recomiendo Cuando tengáis una especie de bloqueo lector O queráis retomar la lectura Porque por lo que sea Lo habéis dejado durante un tiempo Son libros cortos Que se leen en 2-3 días Y están súper bien De estos os hablé más en el anterior vídeo Así que si queréis Saber cuál era mi peli entonces Pues podéis ir ahí Vale, después me fui a Grecia Y me llevé este libro Gente normal de Sally Rooney Tenía mil ganas de leer este libro Porque había escuchado hablar de él A todo el mundo ¿Cuál fue mi sorpresa? Es que me siento fatal diciendo esto Porque os vais a enfadar conmigo Porque es que a todo el mundo Le encanta este libro Ama este libro Y Solo os digo que esperéis al final del vídeo Para poder conocer bien mi opinión ¿Vale? Pero No me gustó demasiado Estando en Grecia O sea Igual no me pilló en un mejor momento Para leerlo Pero como que Y a ver Sí que marqué un montón de post-its Como podéis ver O sea Hay un montón de frases que me gustaron Pero como que Yo leí este libro Y como que La gente dice que Que literalmente es gente normal Con vidas normales A mí es que la relación entre los dos personajes Como que me parece un poco tóxica ¿No? O sea Que sí Que yo entiendo O sea Sí que entiendo la perspectiva De que la conexión entre los dos personajes Es muy bonita ¿No? Y que Ver cómo pasan los años Y la conexión que hay entre ellos Pero me esperaba más De este libro Me esperaba más Y me quedé con muchas ganas De volver a leerlo Porque dije Tenía Igual simplemente es porque Tenía las expectativas Demasiado altas ¿Vale? Tenía pensado Que le iba a dar un 5 estrellas En mi Goodreads Y le di 3 estrellas Anteos un libro Que en su día Hubiera recomendado 100% leer O sea Creo que al final Un libro del que habla Todo el mundo Tienes que leerlo un poco Para ver Qué te parece Y si hacer caso A las siguientes recomendaciones O no No sé Es que me siento mal Diciendo esto De este libro ¿Vale? Porque Después lo entenderéis Pero me quedé con ganas De leerlo Solo os digo eso Y el final El final me decepcionó un montón Dije ¿Para seguro que tiene un final brutal? Pues no El final No me gustó tampoco Tiene una forma de escribir peculiar Y eso hay gente a la que no le gusta A mí en este caso Sí que me gusta La forma de escribir de la autora Creo que lo hace de forma muy amena Además A mí no me gustan mucho Los guiones en los libros Como que Si estoy leyendo un párrafo Que me está gustando mucho Como No me lo cortas con un guión Entonces Esa parte me gusta mucho Y me gusta mucho también Como describe los pensamientos De los personajes Como que navegas mucho Por su mundo interior Por su cabeza Y eso En esa parte lo dio un 10 O sea Creo que lo expone muy bien Y también hay situaciones De la vida cotidiana Que te hacen pensar mucho Eso es verdad O sea Sí Esa parte Estoy 100% de acuerdo Con el resto de la población ¿Vale? Pero Que se normalice Una relación Con la que tienen Estas dos personas Como que Esa parte no me ha terminado De gustar Porque me parece Que hacen cosas muy tóxicas El uno para el otro Volví de Grecia Y quería un poco Empezar a indagar otra vez En los libros de autoayuda Yo creo que de autoayuda Solo me había leído El de Ikigai Y el del camino del artista Estaba en ello Pero lo dejé Lo retomaré algún día Y dije Venga va Voy a empezar Con los de autoayuda Porque Verdaderamente son libros Que te ayudan un montón A nivel de que Te aportan mucho conocimiento Y aprendizaje Y eso es algo muy Positivo De un libro Entonces Libros que sean De no ficción También hay que leer O sea Ya una vez que eres lector Y que tienes Incorporado el hábito Y que tienes como Claro tus objetivos Y tu hábito de lectura Pues ya tienes que empezar A leer libros de no ficción Y los de autoayuda Me parecen brutales Así como los de crecimiento personal Entonces decidí Cogerme este El del monje Que vendió su Ferrari Que lo tengo Súper 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 Marcado Como veis Me encantó O sea Me lo comí Este libro Me lo leí súper rápido Súper rápido Pero disfrutándolo En el sentido de que Me podía volver a leer un capítulo En plan me leía un día Porque me gustaba O igual estaba en el capítulo 8 Y volví al 2 O sea Es un libro que me encantó Además no es Típico libro de chapa O sea Es un cuento Una especie de Como su propio título lo dice Es una fábula espiritual Es que Este libro Tuvo todo lo que me esperaba Que iba a tener Es que Te lo dice el título El monje que vendió su Ferrari Una fábula espiritual Entonces básicamente te cuentan Como una persona Que lo tenía todo Vendió su Ferrari Se convirtió en monje Y te lo cuentan como En una fábula espiritual Es que No te estoy haciendo spoiler En plan te lo pone En el título Me parece un libro brutal Si nunca has leído un libro De Así un poco Más de crecimiento personal Porque es Súper introductorio Te habla de muchos conceptos básicos Que yo creo que son necesarios Incorporar En nuestro conocimiento Antes de empezar Con libros más difíciles Y encima Lo disfrutas un montón Es que Me acuerdo mucho De mi día a día De este libro Y se lo recomendé A todo el mundo En su día Un día La verdad Por cierto En mi Godreads Siempre os pongo Todo lo que leo Como Los libros que estoy leyendo Los que me he leído Los que me quiero leer Y las estrellas Que le doy a cada uno Lo malo es que No puedes dar Estrellas y media O sea Yo por ejemplo Al de Agatha Creo que le di Cuatro estrellas Al de Benavent También Este le di tres Este le di cinco Pero hay libros Por ejemplo A los que les daría Pues cuatro y medio Tres y medio ¿Sabes? Y no puedo Me molesta un montón Vale Siguiente lectura del verano Es que la empecé Antes de ir a Grecia Pero lo tuve que dejar Porque no me quería llevar Como si bajan de peso En la maleta Sabía que no me iba a leer Un libro tan largo Ahí Como que Iba a pasar a conocer A gente Y a viajar y tal Chicas Dime quién soy De Julián Navarro Tengo tres libros favoritos Uno es el de La casa de los espíritus De Isabel Allende Otro es Juntos nada más De Ana Gabalda Y el tercero No hay orden de preferencia Pero el tercero es este Dime quién soy De Julián Navarro Me encantó Es una novela histórica pura Un montón Y es lo que más me gusta Sorry He tenido que parar A cargar la cámara En resumen Un 10 Aprendes muchísima historia Es que es un libro Que siento que te aporta Tanto conocimiento Como disfruto y gozo De la lectura Es que os prometo Que me ha encantado Este libro O sea Lo leería mil veces Encima el final es brutal Aunque tengo que decir Que me lo esperaba Pero es brutal Es que es increíble El libro Aprendes un montón de historia No solo de España Sino del resto del mundo O sea Era la época Franco Hitler Mussolini Buelduce Lenin Stalin Brutal Es que aprendes de todo Pero una persona como yo Que hace mucho Que no estudia historia O sea Yo estudié historia Pues en la ESO Y en segundo de bachiller Pero me gusta mucho Porque al final me parece Cultura Y que es súper necesario Porque el pueblo Que no conoce su historia Está condenado a repetirla Entonces me parece Súper importante informarte Y tener libros así Que lo hacen de una manera Tan entretenida Y divertida Es que si no Ya os lo habéis sabido No sé a qué estáis esperando Después de este pedazo Tocho En plan de mil y pico páginas Pues me apetecía Algo de leer rápido Porque a mí me gusta Terminar La sensación que te da Terminar un libro No es como Terminar un libro O sea Te genera como satisfacción Entonces sí que me parece También importante Ir intercalando Libros largos Con algunos que se vean Más rápido Entonces Para ir terminando el verano Me compré Este de Agatha Christie Que me costó un euro Es de segunda mano Y nada Me lo leí en dos días Y está muy guay Se llama El truco de los espejos Pero bueno Es que No es que te recomiende Este libro de Agatha Christie Es que te recomiendo cualquiera Seguro que todos están genial El de diez negritos Hay que decir que me gustó más De hecho me acuerdo mucho más De ese que de este Este es como que Se me ha borrado un poco De la memoria O sea me acuerdo de que iba Pero Recuerdo más del otro Se llama Agatha Christie En su línea En plan un asesinato A ver quién lo ha hecho Y nunca te esperas el final La verdad es que en eso Esta chica Increíble No entiendo cómo lo hacía Vale A lo largo de todo el verano También me estaba leyendo este libro No lo compré ni nada Simplemente estaba en casa Lo encontré y dije Me lo voy a leer Tías No me lo termine Es que es un rollo He llegado hasta aquí Me leí la mitad Y bastante me parece De hecho Lo quiero retomar Pues no sé si en verano o así Intentar leerlo rápido Y ver si la segunda parte Me aporta algo más Bueno Sígueme El cambio está en ti El autor es Neil Donald Walsh Al principio me estaba encantando el libro De hecho subí bastantes historias A Instagram y tal Pero a medida que iba avanzando Me empecé a dar cuenta De que el autor Como que Yo como he vivido esto Que es lo peor del mundo Sé perfectamente Lo que tienes que hacer Para estar bien Yo tenía la sensación De que me estaba hablando Un sabelotodo Y como Yo sé todo y tú nada Y me tienes que hacer caso Esto porque Antes tenía que hacer conocimiento Pero ahora Soy Dios En este ámbito Entonces No sé No me gustaba mucho Además también hacía como Varias alusiones religiosas No sé Lo hablaba como De una manera muy que No me No me gustaba Creo que lo podía haber enfocado De otra manera Sin más No sé Además me pareció súper repetitivo Pero tiene como dos partes Entonces me leí la primera Y Empecé a leer la segunda Y dije Lo dejo Porque es que es lo mismo Pero bueno Ya que he hecho bastante descanso de él Pues quiero volver Porque me da mucha rabia Dejar un libro a medios Y creo que si algo se ha publicado Como que realmente Tiene que tener alguna Ventaja Y algún beneficio Aprender alguna cosa Pero bueno Sin más Después para empezar el curso Me dejaron este libro De John Burden Que se llama No abarras los ojos Fue un libro brutal Una novela Policiaca Me gustó muchísimo Además yo Es que leo un poco de todo Como veis Tengo como un gusto muy variado A nivel de lectora Y me gustó un montón Está súper bien escrito Aunque me da rabia decir Está súper bien escrito Porque en realidad Está súper bien traducido Un libro brutal Si os gusta la novela Policiaca Bien escrita Os lo recomiendo 100% Es que además El tema que trata Es muy original O sea es como La violencia De las mujeres Hacia a los hombres En vez de los hombres Hacia a las mujeres Entonces al principio Fue un tema Que dije Esto What the fuck Sabéis En plan No me gusta Pero lo tratamos De una forma Que no O sea Psiquiátricos Psiquiatras Está genial Os prometo Si os haya llamado A la atención con esa Tenéis que leerlo Me compré este libro Que Hostia es brutal O sea De los libros más bonitos Que me he leído en mi vida Se llama Cantillo y la montaña baila Es de Irene Solá Es una chica catalana Entonces está traducido Porque su libro original Es en catalán Entonces Si podéis leer Esa versión original Seguro que es Hasta más bonita Si cabe Os habla la naturaleza En plan Os habla el bosque Os habla La lluvia Es que es increíble Y también hablan las personas Pero como que Te van narrando una historia Que realmente No tienen historia Simplemente es Un huelecito En la montaña Y vas un poco viendo Como a lo largo de los años Que va pasando con cada personaje Pero sin ninguna trama En general Como que Simplemente disfrutas De la lectura Si simplemente Te gusta leer Por lo que la historia Te aporta Pues esto igual No te gusta Pero si te gusta leer Por disfrutar De como está escrito un libro Tienes que leer esta maravilla La autora lo escribe Y describe todo Con tanta sensibilidad Que me ha encantado Es que Es un libro que Me leería mil veces Porque Como no hay una historia Y simplemente O sea si hay historia Evidentemente Pero como que Te fijas más en las palabras Que en el libro en sí Entonces Es un libro que te puedes leer Una vez al menos tranquilamente Que no te vas a cansar de él Es que A mí me recorría Una sensación Tan placentera Por dentro Cada vez que leía una frase De este libro Que os recomiendo mucho Pasar por esta experiencia vital Encima mirad Que preciosidad del libro Es que es increíble Es un libro corto O sea creo que No sé si llega a 200 páginas No 190 Pero aunque sea un libro corto Se lee despacio Porque lo lees saboreándolo Es el típico libro Que no tienes prisa por terminar Y esa sensación me encantó Porque pocos libros Me han transmitido eso De Querer como disfrutar Cada página Al no tener una trama Te hacía como Parar a pensar En lo que acabas de leer O sea Realmente estas palabras Han sido unidas Y han formado Una frase tan bonita El último libro Que me terminé Fue este El de plenamente De Andrés Martín Asuero He sabido mil cosas De este libro Me ha gustado un montón No sé si le llegué a dar Tres o cuatro estrellas En Goodreads O sea es un libro Que a nivel conceptual Me ha aportado Bastante conocimiento Pero ya había leído Un par de libros De autoridad de base Y me había informado Más sobre el tema Entonces como que Verdaderamente creo Que hay muchos conceptos Que ya había asentado Pero es un libro Muy guay O sea os recomiendo mucho Para principiantes Está genial Pero también para A nivel intermedio Te habla pues eso Del arte de estar presente De la importancia De saber disfrutar De cada momento De desconectar Del móvil De alrededor Es un instructor De mindfulness El autor Entonces sabe mucho Sobre mindfulness Trata mucho el mindfulness El cómo hacer Para estar presente Y también No solo teoría Siento bien práctica Te dice Cómo conseguir meditar Y te lo va haciendo Como progresivamente Igual en cada capítulo Te pone Medita hoy cinco días Hoy cinco minutos Hoy diez minutos Hoy lo haces en la calle Hoy en casa Entonces esa parte Está muy guay Me ha gustado mucho La verdad Aunque he de decir Que el aspecto negativo Y por el que no le he puesto Más estrellas Es que es un poco tostón O sea creo que En la mitad podría estar resumido Es un libro Que me ha costado leer Lo empecé a leer A final de verano Y lo he terminado de leer Ahora En febrero Estamos en marzo Pero bueno en febrero Es un formato de libro Muy cómodo Así pequeñito Que no pese nada Para llevarte a cualquier par Entonces yo me leeré En mi transporte público La mayoría de él Y muy guay También te habla del budismo Que es un tema Que me interesa un montón Y tiene un capítulo Exclusivo para el budismo Y tengo mil cosas marcadas Y está muy guay Porque siento que El autor te habla bastante Desde la humildad Eso me gusta en un autor Yo creo que los libros En general me repelen Cuando el autor no es nada humilde Y creo que es lo que me ha pasado Cuando el cambio está en ti Que igual después Es una persona maravillosa Y es súper humilde Pero la sensación Que me daba en el libro Era como eso De superioridad Y no me gustaba nada Esa sensación El siguiente libro Que me terminé Es este De Mayaren Majarenas Fernández Es una chica de Donosti Se llama Landia Es un libro Y me habló por Instagram Para ver si podía Regalarme su libro Y si más Pues si quería leerlo y tal Y yo pues evidentemente sí O sea Es que un libro Me parece el mejor regalo del mundo Y no me pude negar a él A ver Este libro No sé cómo calificarlo Yo cuando Era lectora En época adolescente Me gustaba mucho Este estilo de libros Tengo tres mil ¿Vale? Que amor y asco y tal Estos me encantaban Me ha recordado un poco a estos Entonces dependiendo del estilo Que os guste Os puede gustar más o menos Yo es un libro Que he disfrutado mucho Porque la autora Te cuenta con Muchas cosas personales De ella Que ha ido viviendo Como en su vida Y son muchas cosas De amor Muchas citas Tengo como Bastantes Posits ahí puestos Y hay algunos textos Muy bonitos Yo es verdad que En esta época de mi vida No me compraría libros así Porque busco libros Que me aporten Otro estilo de cosas Pero este me ha encantado Porque al final Es que es una chica de Donosti Que ha escrito un libro Desde Se nota que está escrito Desde el sentimiento Un montón Y he disfrutado mucho De su lectura Porque Mayoren Tiene un mundo personal Súper intenso Y poder navegar En sus sentimientos Y en cómo Se ha ido sintiendo A lo largo de los años Es brutal Además lo he escribido Durante la pandemia Y como que Es que es muy fuerte O sea Esa época Como que la tenemos Un poco olvidada Pero estuvimos Tres meses en cuarentena ¿Sabes? En plan es que es muy fuerte Además es que Mayoren Es tan maja Que tenéis que leerlo O sea Si os gustan los libros Que le transmitan Al buen sentido Después ya podéis Decir cuál os guste más El siguiente libro Que me he terminado Ha sido este Que literalmente Lo he leído en diez minutos Es un libro Que mi tío me regaló De pequeña Tengo un montón de libros En la estantería Así Desde pequeña O que me compré en su día O que me regaló Y que no me leí Entonces este año Me he propuesto Como centrarme más en ellos Que en nuevos Y uno de ellos es este Es que nada Es un libro de poesía Para niños Seguro que de pequeña Me lo leí Porque he leído leyendo igual Es que me acordaba De las ilustraciones Y así Es que es un libro monísimo Por dentro es Tan bonito O sea Tienes como En la página de la izquierda El poemita Y en la derecha La ilustración Y los libros de poesía Me parece tan importante Disfrutarlos Que me da rabia Como haberme lo leído tan rápido Pero bueno Es que es un libro Que te puedes leer Vale Por mucho que lo he intentado Me acabo la batería En la cámara Es que he grabado otro vídeo Entonces sabía que no Quiero terminarlo Porque es que Una vez que empiezo a hablar De libros No puedo parar Espero que nos importe mucho La calidad Seguimos Entonces eso Es que me gusta mucho Saborear los libros de poesía Encima Es que me ha transmitido Como tantos sentimientos Bonitos Es que Mirad este por ejemplo Este ha sido mi favorito En algún lugar El barro que corta el mar El mar Sangra de espuma Cómplice de la luna Vigila Mirad esta ilustración Más bonita Es que Mira Y este también Este No Este ha sido mi favorito Que creo que es el primero Los libros no son para mirarlos Son para tocarlos Abrirlos Y leerlos Que es como entrar en ellos Es que es un libro Tan mono Pero O sea No te va a aportar conocimiento Ni te va a aportar Una historia Pero Te aporta sensaciones Eso es lo bonito De la poesía O sea Que Una persona sea capaz De juntar palabras Que en tu día a día No unes Y Hacer de ellas Un sentimiento Me parece algo Increíble Por eso creo que todos Deberíamos leer poesía De vez en cuando Yo tengo bastantes Porque mi libro es un Mi libro no Mi tío es un gran lector Y es muy fan De De la poesía De hecho escribí un libro Que lo tengo aquí Hace muchos años Se llama Cuando aprieta el frío Y mi tío es Gorka Diez Y evidentemente Mi poema favorito Es el que me dedicó a mí O sea Fue hace muchos años Vale Entonces yo Era una niña Entonces le dedico El poema A la Goretti niña Y me parece Lo más bonito Que me han dedicado Nunca Es el título La Goretti Es que es precioso Ya os lo leeré Algún día Si queréis O si queréis Comprarle el libro A mi tío Pues podéis hacerlo también Encima me parece Una ilustración Preciosa O sea A lo que ha esperado En este mundo A escribir un libro A publicar algún libro Algún día Es que Me sonido desde siempre Os decía que esperéis Hasta el final del vídeo Por el libro de salirme Porque Como os he dicho Me quedé con muchas ganas De leerlo Y A la vez de eso Quería empezar a leer En inglés ¿Verdad? Entonces dije Vale Qué mejor que empezar A leer en inglés Que hacerlo con un libro Que ya me he leído Y encima Tengo ganas De volver a leer ¿No? Y justo Hay una academia En inglés Online Que tiene un método De aprendizaje Súper innovador Y diferente Que este año Sacaron el proyecto De hacer un club De lectura En inglés La chica Que es Munísima Me envió este libro Que es el de salir O sea Que es el de gente Normal en inglés Normal people Y me lo he leído En inglés Os voy a dejar En la pantalla El nombre de la academia En inglés Por si queréis Echarle un vistazo Se llama Writing Nuts Y está muy guay Porque Creó grupos diferentes De Telegram Con todas las personas Que nos habíamos apuntado Al club de lectura Y pues por allí Iban comentando el libro Y tal Y también nos enviaba Links A vocabulario Y como un calendario De cuántas hojas Teníamos que leer Del libro al día Y después Pues al final Orientativo Evidentemente Y al final de la semana Pues para comentar el libro Y como os he dicho Pues nos dejaba Links a vocabulario Que ella Consideraba Pues más difícil O más importante Yo el problema Es que Esto fue en enero Entonces Yo en enero Estaba de exámenes Y ya le dije Que no Que no iba a ser capaz De llevar la lectura Acorde a la suya Entonces lo he hecho Por mi cuenta Chicas Me ha gustado mucho El libro ahora O sea me ha encantado Lo estoy terminando Vale Voy por aquí Pero esta vez He disfrutado mucho más De la lectura Que la anterior vez Creo que también fue Por el momento En el que me pilló Creo que no era como La etapa perfecta Para leer este libro Es un libro que tiene Mucho sentimiento En el sentido De que Te hace pensar mucho En lo que hay en el interior De cada persona Y que si fuera No se ve Es la relación Entre dos personas normales Y me gusta mucho La conexión que se ve Entre ellas Con el paso de los años Es decir Que a esta segunda lectura Llegué con las expectativas Menos 50 ¿Sabéis? Porque como las había Tenido al 100% Me había decepcionado Y quería hablarles Pues dije Es que seguro que ahora Tampoco me gusta Y yo aquí intentando Que me guste Pero esta vez me ha encantado Se lee súper bien Me ha gustado mucho más En inglés que en castellano Mucho más Y encima me ha ayudado Como a empezar a leer en inglés Que es algo que quería hacer Lo quiero hacer de vez en cuando Porque es verdad Que disfruto más De una lectura en castellano Que en inglés Pero de autor Es como salir Rooney en inglés Creo que es algo Muy agradable Y no sé Es un libro Que es como un abrazo Digamos Y también he empezado A ver la serie Creo que al final De conocer la historia De estos personajes Tres veces Los he acabado Cogiendo mucho cariño Y me da pena Terminar el libro He hablado con más gente A la que no le ha gustado Este libro Entonces os recomiendo Darle una segunda oportunidad Y leerlo en inglés Si podéis Aun y todo He de decir Que tampoco lo voy a poner Cinco estrellas Voy a subir a cuatro estrellas No me ha gustado Tanto, tanto, tanto Como a la gente le gusta Pero me ha gustado más Que a mi yo de julio Aun todo seguro que leo más Esa de rumi Vale Y también Ahora mismo estoy leyendo Estos tres libros El primero de ellos Diario para estoicos Ya sabéis que es una nota estoica Por día Me lo envió El editorial Reverte Management Junto con otros dos Que os enseñé En el February Journal Y también por Instagram Y me está encantando El estudio Que se me todo acerca Tanto a la reflexión A la filosofía Y es un tipo de pensamiento Como un movimiento Tan bonito Y tan introspectivo Que me encanta O sea Quiero aprender más Sobre estoicismo Entonces si me podéis Recomendar libros Como ya más profundos Que no sean Simplemente una cita diaria Lo agradecería un montón Porque lo estoy disfrutando muchísimo Lo que pasa es que voy Un poco más atrasada De lo que debería Voy con un mes de retraso Porque voy por febrero Y estamos en marzo Pero hubo una época En la que no me apetecía Pues en exámenes Y así es que no me apetecía Leer esto Porque era una época En la que estaba muy en bucle Y digo A ver a mí ahora No me hagas reflexionar Sobre la vida Porque dejo de estudiar ¿Sabes? En vez de poner post-its En este dije Voy a doblar la esquina Cada vez que me guste Una cita Y después así Cuando me tenéis el libro Como que puedo acudir a eso Y ya marcar con post-its Las que más me gustan De entre las seleccionadas Pues el problema Es que estoy Doblando todas En plan Cada tres doblo una Entonces tenemos un problema Es que se lo recomiendo tanto Os voy a leer algunos títulos ¿Vale? El poder de un mantra Es que es increíble Los otros dos libros Que me estoy leyendo El primero es este El de Oliver Sacks El hombre que Confundió a su mujer Con un sombrero Está escrito por un neurólogo Y bueno Uno de nuestros profesores De neurología Nos lo recomiendo Y yo todo lo que sean Recomendaciones Sobre todo Es que Es que estudie medicina Leer cosas científicas Médicas Es que es por un neurólogo Me encanta Me apasiona Encima Es un neurólogo Que te cuenta casos clínicos De sus pacientes ¿Vale? Pero de una manera Muy entretenida Si estudias medicina Te lo recomiendo un montón O algo relacionado Con el ámbito biosanitario Pero si es que Si no estudias medicina También te lo recomiendo Es verdad que Creo que Si sabes algo De ciencia Pues Se te va a hacer más fácil Y porque Si no hay igual Cuando te hablan Pues del hipocampo De los ángeles basales De la bioespinotanámica De las agnosias De las afases De los equiturs y tal Pues igual Se te hace un poco bola Pero bueno Que también te lo recomiendo Si no estudias medicina Porque puedes buscarlo En internet Al fin y al cabo Pero vamos Si habéis estudiado neurología Es que lo tenéis que leer Es muy bueno El hombre que confunde A su mujer Con un sombrero Pues este es uno De los casos que cuenta Es que no lo puedo explicar Tenéis que leerlo Es muy bueno Te hace una introducción Del caso Como que te cuenta Los síntomas del paciente Por qué acude a su consulta Y cómo él va descubriendo Lo que tiene Y pensar que está escrito No me acuerdo de qué año es Pero hace muchos años Entonces Lo que ahora Tenemos como un conocimiento Súper seguro Y que dices Yo veo esto Y ya sé lo que tiene Antes es que no se sabía Entonces por ejemplo Cuando una persona Perdiera la sensibilidad Y no sintiera No tuviera tacto ¿Cómo no dices? Sabes que has perdido el tacto Sabes Es que es muy fuerte Es que es increíble Lo que pasa es que voy lenta Voy por ahí solo Y llevo varios meses leyéndolo Porque lo leo muy de vez en cuando Porque al final Cuando salgo de la uni O dejo de estudiar O lo que sea Pues me apetece leer Cosas como más dinámicas Y me lo voy a terminar 100% Y es un libro Que voy a relever 3.000 veces en mi vida Bueno No os lo he terminado de contar Que al principio Te hace una introducción Al caso del paciente Y después Él mismo te cuenta Lo que tiene Y te cuenta qué es Entonces al final Si no sabes Qué son las cosas No pasa nada Porque ahí como que te hace Un resumen De las frases de esa patología Pero bueno Yo creo que si es un libro Que vas a disfrutar más Pues si sabes algo de neurología El último libro Que me voy a dar Es este El de Hyperfocus O de Hyperfocus De Chris Bailey Solo voy 70 páginas Pero me está encantando Pensaba que Era típico libro Que este también Me lo envió La editorial Robert E. Management Y creo que tenéis un descuento Con el código GORETI Pero no estoy segura Ya les preguntaré Me está encantando O sea Es un libro que te enseña A centrar tu atención Y Concentrarnos en un mundo Lleno de distracciones Es tan difícil Es que me estoy dando cuenta De un montón de cosas Que son súper sencillas Para recuperar tu atención Y que estoy poniendo En práctica Y realmente me están funcionando Es que son Pasos tan sencillos En los que nunca había caído Que digo ¿Cómo no? Me había planteado esto antes Os recomiendo mucho Si os interesa El tema de la atención Pero bueno Como solo voy 70 páginas Pues igual Tampoco os tenéis que fiar Mucho de mi recomendación todavía Vale Y después Los siguientes tres libros Que me voy a leer Este También es de no ficción Se llama El don de la sensibilidad De El A.N. Ardón Obtiendo el hecho De que la edición Es preciosa Y de que El libro en sí Es que es súper elegante Me pareció muchísimo leerlo Lo empecé a leer en verano Pero lo dejé Porque es un libro Que quería disfrutar más Y Con el comienzo del curso Pues Lo dejé un poco de lado Porque quería Como leerlo a gusto En mi casa Subrayando y apuntando Las cosas bien Entonces creo que Lo voy a dejar Ya de cara a verano Pero Igual cuando me termine Esto es como estoy leyendo De no ficción En ese sentido Porque No puedo leer como Solo una novela O solo un libro de no ficción Porque a mí Por las meninas En el bus Me apetece leerle algo De aprendizaje Pero cuando me voy a dormir Me apetece leer algo chill Que me cuente una historia Como si fuera una peli Pero no aprender más cosas Me estrugo el cerebro Va sobre las personas Paz Que son las personas Altamente sensibles Yo soy una persona Altamente sensible 100% Lo he sabido De toda la vida Y creo que alguna vez Esto con un menudo Por Instagram Que antes de pequeña Como que me daba mucha rabia Y lo veía como Un defecto Pues por ejemplo Yo siento mucho las cosas En plan Me afectan las cosas De manera diferente A otras personas Y yo de pequeña Esto no lo entendía Decía como Ojo Si es que yo A mí se me está afectando tanto Y te pasa exactamente lo mismo Como no te afecta De la misma manera Y yo Como que siempre me traba Muchas ganas de llorar Y me Aguantaba esas ganas de llorar Porque yo pensaba Que era débil Y realmente Con el tiempo Me acabé dando cuenta De que no No soy débil Simplemente soy sensible Y ahora mismo Abrazo mi sensibilidad Y cuando necesito llorar Llorio Cuando necesito reír Río Y ya está Y creo que es un libro Que me va a ayudar mucho A conocerme más Y a saber Cómo manejar también Esa parte de mí misma La sensibilidad Me parece una de las mayores virtudes Que puede tener el ser humano Y ahora sí Ahora lo veo Como una gran virtud Y estoy Muy agradecida Por haber nacido así Y los últimos dos libros De los que os voy a hablar Son Estos dos Que son dos novelas Creo que no son nada conocidas Por lo menos en el ámbito En el que yo me muevo Pero me los han recomendado Familiares Entonces evidentemente Me los tengo que leer Este me lo ha recomendado Mi abuela Y le encantó Se llama La hora de despertarnos juntos De Kirmen Uribe Y este me lo ha recomendado Mi madre Que se llama Saber perder De David Trueba Así que van a ser Mis dos próximas novelas A leer Tengo muchas ganas Porque ya estoy terminando La de salir Rooney Así que sí Empezaré con una de esas Y nada Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Siento mucho Los caños de corte Que ha habido Que disfrutéis mucho la vida Que leéis mucho Y que tampoco tengáis prisa Por leer Realmente Hacedlo despacio Y disfrutad No es mejor leer más Simplemente hay que disfrutar La lectura Y leer lo que uno pueda A mí me gustaría Leer mucho más evidentemente Pero estoy en la universidad Tengo mucho que estudiar Tengo también que dedicar tiempo A las personas Con las que comparto mi vida A mí misma Tengo que hacer deporte Entonces no me queda Todo el tiempo Que me gustaría para leer Pero en mi todo Disfruto un montón Mis ratos de lectura Y los seguiré haciendo siempre Y nada Que Hasta el próximo vídeo de libros Que Espero que sea pronto Porque me encanta Son mis vídeos favoritos Tanto para ver Como para grabar Bueno Me callo ya Un beso